Aurelio Sánchez, padre de Joaquín, ex capitán y leyenda del Betis, ha fallecido este miércoles a los 78 años de edad después de varios días ingresado en el hospital del puerto de Santa María debido a un empeoramiento de su estado de salud. Un triste desenlace para una figura importante en la trayectoria del futbolista portuense, a quien apoyó desde sus primeros pasos en la cantera verde y blanca. La agenda institucional de Joaquín, que desde que colgó las botas compagina sus proyectos profesionales en televisión con una labor de representación institucional en el Betis, había quedado supeditada en los últimos días al estado de salud de su padre. Una de las últimas apariciones del ex futbolista se produjo esta misma semana en la presentación de un torneo alevín que se disputará a finales de febrero en su localidad natal. La trayectoria futbolística de Joaquín en sus inicios estuvo vinculada tanto a su padre como a su tío Quino, el chino, fallecido hace varios años. Aurelio Sánchez estuvo siempre muy presente en el día a día del futbolista y durante sus primeros años en la primera plantilla era habitual verle acompañar al equipo en los desplazamientos fuera de Sevilla. Fue de hecho su primer representante cuando Joaquín dio el salto a la élite.